Hoy necesitamos, como ayer me lo dijeron en Aupa, como ayer me lo dijeron en Juan Galindo, cuando veníamos camino hacia aquí, que los caminos vuelvan a ser reconstruidos. Los caminos, amigos, no solamente son para que podamos por ahí transitar los vehículos, los caminos, lo que nos permite es que podamos acercar todo el desarrollo. Nos permite que las mujeres puedan salir con sus hijos a llevar a sus enfermos. Nos permite que sus productos puedan sacarlos de manera oportuna. Nos permite que ustedes puedan aspirar a que tengan condiciones de vida bonita. Entre estas lecciones que me han enseñado todos los días, recuerdo cuando hace unos minutos, uno de los amigos con los que les alumné muy temprano, también me dijo, Blanca, yo sé que hoy ningún gobernante puede ofrecernos que vamos a salir todos de la pobreza. Pero lo que sí puede ofrecernos un gobernante es tener una vida digna. Lo que sí nos puede ofrecer un gobernante es que nuestras condiciones sean mejores, que efectivamente el agua la tenga insatisfecha, que efectivamente la luz pueda iluminar sus hogares, que efectivamente el de nadie no se convierte en un poco de infección y de enfermedades. Esa, amigas y amigos, esa es una obligación de un gobernante. Nunca más dejemos que se piense que esa es una concesión. Nunca más permitamos que efectivamente alguien decida de manera autoritaria y unipersonal cómo y qué se debe de hacer. Tenemos que volver a que sean ustedes quienes nos orienten. Tenemos que recuperar la participación de la comunidad. Tenemos que volver a tener esperanza de que entre todos podemos efectivamente construir un futuro mejor.